El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de el ejercicio de gobernar desde los pueblos. El artículo 39 constitucional contiene la consigna histórica de que es en el pueblo donde reside esencial y originalmente la soberanía nacional, y que todo poder público dinama de éste para su beneficio. Sin duda, este principio se acerca al sentido que los pueblos indígenas le dan a sus autoridades y formas de gobernar como expresión de servicio y representación del pueblo. Pero llevarlo a una práctica más amplia es un reto mayor. Implica la construcción de una nueva sociedad que reconozca en las culturas indígenas y campesinas una fuente viva de sabiduría para gobernar. Una sociedad que se comprenda a sí misma como sujeto político intercultural donde confluyen diversas filosofías de vida, diversos modos de organización y de gobierno, deseando que al menos en lo fundamental compartamos principios y valores que podamos vivir y defender por igual. Sin embargo, la historia del maíz es una muestra de cómo el ejercicio del gobierno puede ir en contra de los pueblos. Hemos ya platicado sobre el sistema normativo que opera para controlar las decisiones vitales para el maíz y los pueblos del maíz, pasando incluso por encima de las propias normas constitucionales e internacionales. Tomemos como ejemplo la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la llamada Ley Monsanto, en vigor desde 2005. Según esta ley, los cultivos de maíz transgénico están permitidos en México, excepto en aquellas regiones que el gobierno determine como centros de origen, centros de diversidad o bien zonas libres de transgénicos. Tal medida no garantiza que estas regiones restringidas para la siembra de maíz transgénico permanezcan libres de contaminación transgénica. Tampoco asegura que, en caso de existir transgenes patentados en estos campos, los campesinos queden libres de cualquier responsabilidad en razón de los derechos de propiedad intelectual adquiridos por las empresas semilleras. Menos aún existe certeza acerca de los efectos en maíces nativos, ni en la salud de quienes lo comemos, por la acumulación de transgenes invasores. Cualquiera de estas razones es suficiente para alegar que la Ley Monsanto es contraria a los derechos campesinos, indígenas, de consumidores, de soberanía nacional, etc. ¿Qué medios de control prevé la Constitución para que una ley como esta no se imponga a nuestros derechos? Un primer modo de controlar este tipo de leyes es a través del juicio de amparo, que, como hemos visto, sirve para poner un freno al poder público y también al poder privado. Si una autoridad actúa con base en una norma que afecta un derecho fundamental, el juez de distrito que conoce del juicio de amparo puede declarar la inconstitucionalidad de dicha forma, con efectos únicamente para las partes en el juicio o bien con efectos generales, lo que significa desterrar esa norma del sistema jurídico mexicano. Una segunda vía para combatir una norma o un determinado artículo que es contrario a algún derecho constitucional o internacional es la llamada acción de inconstitucionalidad. Esta la pueden interponer diputados, senadores, el Procurador General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que conoce de estas acciones de inconstitucionalidad y puede declarar la invalidez de la norma. Otra manera es a través de las controversias constitucionales, que también conoce la Suprema Corte y que pueden hacer valer instancias federales, estatales o municipales, cuando resienten invadidas sus competencias por parte de otra autoridad gubernamental. A estos medios de control hoy se suman otros modos que obligan no solo al Poder Judicial de la Federación, sino a todos los jueces que actúan en el territorio mexicano y más allá, a todas las autoridades a revisar las normas antes de aplicarlas ciega o arbitrariamente. Así, los jueces, sean federales o locales, tienen la obligación de inaplicar aquellas normas que van en sentido contrario a los derechos constitucionales e internacionales. Además, en congruencia con la Reforma en materia de derechos humanos del 2011, todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el gobierno mexicano y lograr la interpretación más favorable de tales derechos. Dos grandes sucesos nos ayudan a entender este nuevo escenario. El primero es la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en manos de elementos del Ejército Mexicano. El caso fue juzgado en tribunales militares y no ordinarios, pues según el Estado Mexicano, por norma constitucional, esto era procedente. La sentencia es histórica por varias razones. Aquí resaltaremos algunas. La Corte Interamericana ordenó reformar la Constitución para aclarar que cuando elementos del Ejército Mexicano han cometido violaciones a los derechos humanos, no pueden ser juzgados por tribunales militares. Y también ordenó al Poder Judicial de la Federación ejercer control sobre normas cuando éstas resultan contrarias a derechos, con el fin de asegurar su inaplicación. El segundo hecho relevante es la respuesta que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esta sentencia, aclarando la manera en que los distintos jueces y autoridades deben ejercer control sobre las leyes para no violentar normas constitucionales o internacionales. Estamos ante una oportunidad de entender de nuevas maneras la justicia, pues exige de las autoridades una revisión seria de las leyes que impulsan sus actos u omisiones cuando éstas van en sentido contrario a los pueblos y colectividades. Y también nos exige como sociedad comprender estos mecanismos para reclamar con mayor determinación el respeto a libertades y derechos cuando una norma intenta colocar intereses privados por encima del interés general o colectivo. La Constitución también reconoce, en los artículos segundo y veintisiete, los regímenes de autonomía indígena y agraria, desde los cuales asambleas agrarias o comunes tienen, desde siempre, el poder de hacer prevalecer prácticas y normas internas que más les favorezcan, lo que un campesino nombró como la ley justa, aquella que no lastima a nadie. Los sistemas normativos comunitarios son valiosos en tanto que son la ley primera con que cuentan los pueblos para resolver sus necesidades, deseos y dificultades, recogen su costumbre y su larga experiencia. Estos sistemas comunitarios están integrados por prácticas, instituciones, acuerdos que se renuevan cada que se viven o se levantan en actas, reglamentos o estatutos, sobre todo si saben que en algún momento tocará defenderlos. También pueden ser acuerdos que se van tejiendo entre distintas comunidades, extendiéndose así territorialmente su decisión. Es un modo de autorregulación que se reproduce de tantísimas maneras y que también lo podemos sentir y vivir en comunidades y barrios que han sido absorbidos por la dinámica urbana. El asunto es de gran alcance. Estamos ante el poder que reside literalmente en los pueblos y que reproduce autoridad. Es poder que se traduce en un modo de gobernar indígena, campesino y barrial con posibilidades de ampliarse a como cada pueblo lo decida. Ejemplos de este ejercicio de gobernar lo muestran la organización política, económica y social fundada en la milpa, los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno, los sistemas de seguridad comunitaria, los municipios gobernados desde la tradición indígena y popular, donde incluso se juntan aguas de distintos cauces que agrandan las normas de un pueblo. Más aún si esta norma contrasta con las del Estado. Hablamos de las aguas de las autonomías agraria, indígena, popular y también municipal. En este espacio de gobierno ampliado podemos reconfigurar las controversias constitucionales si estas son planteadas desde el pensamiento y aspiraciones de los pueblos. en el año 2001 más de 300 municipios de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, entre otros, se organizaron para plantear controversias constitucionales convergentes en contra de la reforma constitucional en materia indígena. Fueron controversias pensadas y articuladas desde el Movimiento Indígena Nacional que en su momento combatió los contenidos del artículo segundo constitucional por violar los acuerdos de San Andrés y otros derechos indígenas reconocidos en convenios internacionales. La Suprema Corte resolvió rechazar esas controversias abandonando su misión de ser garante de los derechos de los pueblos indígenas. Las batallas por la defensa del maíz de igual modo han transitado por este terreno de controversias. En mayo de 2008 el municipio de Tepoztlán interpuso una controversia constitucional en contra del reglamento de la ley Monsanto pues no protegía al maíz en su centro de origen y diversidad. El municipio alegó que el gobierno federal invadía su competencia en materia de protección ambiental. La Suprema Corte finalmente desechó la acción por falta de interés legítimo pues según su razonamiento el municipio no tenía posibilidades de alegar sobre la formulación y conducción de la política ambiental nacional. Sea desde la autonomía indígena agraria y popular desde un ejercicio de gobierno ampliado a la autonomía municipal desde la impugnación de normas inconstitucionales o bien desde la lucha por los cambios legislativos la protección y defensa del maíz no están en juicio. El gobierno mexicano ante la embestida transgénica debe poner en práctica todos los mecanismos de control normativo a fin de que el conjunto de autoridades respeten nuestros derechos haciendo así prevalecer las normas que aseguren futuro al maíz y a la humanidad El maíz al derecho y al revés porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés a darle vuelta a la tortilla Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez ¡Gracias! Gracias.